Esta es la música que nos sitúa en una órbita de este programa de este Club 21, un poco más espiritual, un poco más anímica, música compuesta por Miquel Sala. Y tenemos aquí a nuestro lado al conductor de esta sección, de este espacio, Luis Miquel Sala. Él es un empresario importante del país, fundó su empresa hace 33 años, la soñó, la visualizó y finalmente tiene 33 años de empresa, es una empresa importante, una empresa de transportes internacionales. Me ha dicho que acaban de abrir oficina nueva, porque esto es que no paran. Están en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghai y México. México lindo, lindísimo. Una empresa importante, transportes internacionales y además aduanas. Y Luis Miquel Sala es un hombre sensible, es un hombre que cree en las personas. Esta sección se titula Vida Interior y de alguna manera nos explica cada semana que hay cosas más allá del puro día a día en el trabajo, en la oficina, algo más allá del profesional. Luis Miquel Sala, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, David. Buenas noches, Beatriz. Y buenas noches, Ana. Estaba escuchando atentamente vuestras exposiciones y realmente me han agradado. Veo que hay gente muy cualificada hoy en día y eso es importantísimo. Y aparte, muy vinculada con la parte humana, que eso es fundamental. Por eso, esta noche voy a hablar de un tema, para mí, fundamental, no solo en el mundo laboral, sino personal, humano, de parejas, de hijos, de padres, de amigos. Fundamentalmente, todo viene en algo, principalmente, que es el primer lugar, en el pensamiento. Todo se basa primero en un pensamiento que todos los seres humanos tenemos. A ese pensamiento, si no le aplicas después un sentimiento con aquello que piensas. Y, posteriormente, en tercer lugar, una emoción. Eso es la combinación perfecta. El pensar algo, lo que sea. El pegarle el sentimiento adecuado y la emoción adecuada. Pero, ves, después viene otro proceso, para mí, importante, que es la comunicación. Manifestar a tu persona, a tu amigo, a tu ser querido. Con palabras, esas tres cosas, es como un intérprete de música, ¿no? Cuando te llega, es cuando realmente está cantando, pero le pone sentimiento y le pone emoción. Esa emoción se retransmite y todo en esta vida tiene que ir igual. Hasta los políticos tendrían que aprenderlo a hacer. Hay gente que emociona y hay gente que no emociona. Hay gente que le pone sentimiento. Y otra gente solo le pone pensamiento. Yo digo pensamiento, reflexión, palabra y acción por este orden. Es lo que nos lleva a no realizar cosas que no son adecuadas. Si somos capaces de, evidentemente, todo esto, en el mundo laboral y personal, de aplicar todo con sentimiento. Todo, todo lo que hablamos, lo que hagamos. El abrazar, el besar, aplica sentimiento en todo. Y la emoción, aquello, y poder retransmitirla. Eso es importantísimo. Y el mundo laboral también en recursos humanos o en la dirección de personas, directamente. Si somos capaces de hablar y retransmitir sentimiento y emoción, todos en sí, el mundo este va a funcionar mucho mejor. Y esto es lo que yo quería plantear con la principal riqueza que tenemos hoy en día, que es el amor, que es la principal ley universal. El amor, si no le pones sentimiento y emoción, el amor no funciona a todo nivel. Tengo dos damas importantes y David con hombre con sensibilidad. Y esto es lo que me gustaría exponer esta noche aquí. Y a ver qué opináis sobre vuestra relación personales, amistades, repito, y laborales, aplicando estos tres conceptos. Yo siempre digo, yo los que escuchan, los oyentes, aplicar siempre el pensamiento, reflexionar un poco, aplicar todo el sentimiento, me repito otra vez, y toda la emoción que podáis tener. De esta manera vamos a llegar más al fondo de las almas de todas las personas. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Ana, te parece? Encantada. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y también me siento identificada. Yo creo que al final, sea en la parte personal, en la parte profesional, en la parte más uno consigo mismo, o cuando estamos interactuando con otras personas, la parte de emoción, de transmitir, no solo con palabras, sino con la manera que nos expresamos, o que el contacto, ¿no? Pues un abrazo en el momento necesario. Lo mismo, llevado a la parte también profesional. O sea, a veces no es necesario decir nada, sino darle una palmadita al empleado y decir, oye, lo estás haciendo genial. O sea, en el día a día. No porque hayas logrado alguna meta específica, sino porque estás haciendo un buen trabajo y eso se nota, y eso se transmite también a los demás. El trabajo en equipo, el buen ambiente. Entonces yo creo que la emoción, la pasión, el que se note que haces algo que te gusta, que transmites esto, eso se contagia, ¿no? Y llevado a cualquier entorno, al entorno familiar, al entorno de pareja, al entorno profesional. Yo siempre digo que si puedes soñar algo, puedes hacerlo, ¿no? Entonces para mí ese es el lema en todo. Siempre que a veces tengo una idea sobre algo que me gustaría hacer, bueno, pues si no lo intento, no lo voy a conseguir. Eso está claro. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo haces? Y transmitir esto a los demás, yo creo que es... Es curioso que yo soy un amante de la mujer, porque siempre digo que la mujer siente y el hombre piensa. Y bajo los sentimientos, por eso he sacado este tema, sabía que habían dos damas esta noche, y veo que la sensibilidad que tenéis está muy por encima, y que Dios me perdone, porque soy hombre y tengo hijos hombres, pero realmente sois diferentes, ¿verdad? Y tendríamos que aprender mucho los caballeros de vuestra sensibilidad, de vuestra pasión, de vuestros sentimientos. De verdad, gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Ana, Beatriz, por favor. Sí, yo, a ver, me voy a la... Yo creo que cuando hablamos de emoción pensamos mucho en entornos más personales, ¿no? Sí. Y yo creo que en las empresas también nos estamos empezando a dar cuenta de que las personas no somos siempre racionales, ¿no? Es decir, del peso que tiene la emoción, el sentimiento en nuestras actuaciones, es decir, quien crea que en la empresa hay solamente racionalidad, se engaña. Es decir, yo creo que en decisiones importantísimas sobre qué compañía comprar, qué inversión hacer, hay una parte súper relevante que es la emocionalidad, es decir, el paso de la emoción en determinadas decisiones, y para eso tenemos estudios de neuromarketing, ¿no? Por ejemplo, que nos enseñan que la emoción cuenta más... La primera decisión la tomamos emocionalmente y después damos razones a esa emoción, ¿no? Exacto, sí. Con lo cual yo creo que la emoción ahora empieza a tener... Empieza a ser reconocida dentro del mundo empresarial, ¿no? En nuestra compañía, ¿cómo estamos tratando ese aspecto? Al final, lo que estamos es, por ejemplo, formando mucho, para dar ejemplos concretos, ¿no? Estamos formando a nuestra gente en todos los temas vinculados con autoconocimiento. Es decir, al final, la gestión de los demás pasa primero por la gestión de uno mismo, ¿no? Entonces, el identificar cuáles son mis valores, el identificar cuáles son mis motores, mis palancas, identificar cómo me interacciono con los demás, es muy relevante, ¿no? Esto es el nuevo mundo que tiene que venir, a mi modo de entender. Hay que salir de tanta practicidad. Todo es dinero, 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 practicidad, rápidos, decisiones. Todas las emociones, la sensibilidad, el amor, la conciencia... Quedan aparcadas siempre. Quedan aparcadas, David. Y esto es una pena. Y cuando veo dos damas que están hablando de alguna manera, pues la verdad, me aplica la emoción. Felicidades por vuestra cultura, cultura emocional y sensibilidad, de verdad. David, ¿qué te parece? Yo os escucho y me inspiro y apunto cosas, ¿no? El sentir es una cosa del yo. Yo siento, yo siento mis cosas, pero es importante sentir y después transmitir y compartir. Por tanto, el compartir es el nosotros, el yo y el nosotros. Sentir y compartir, yo y todos los otros. Y luego hay una pequeña preocupación hacia las nuevas generaciones. Yo la constato. Veo gente muy joven algo bloqueada emocionalmente. Gente muy joven y por tanto me preocupa. y veo gente mirando pantallas, muchas pantallas. Y muchos niños y muchos adolescentes mirando pantallas y comunicándose entre pantallas. Pero les cuesta mirarse a los ojos. Les da miedo mirar a los ojos. Les da como un pudor raro. Entonces no te miran o te miran tímidamente y si tú los miras te esquivan la mirada. Pero eso es educativo. Y eso me da un poco de miedo. Eso es educativo. A mí me produce una desazón. David, desde la infancia viene todo el proceso. En los colegios, el sistema educativo, los padres que tampoco hay demasiado tiempo para dedicarles a los hijos. Entonces es un despropósito el que hay. Como no entremos en la conversación que estamos teniendo ahora, tanto los colegios, los padres, el sistema en sí cambie de la emoción, la sensibilidad, el pensamiento, toda la parte realmente que no se suele hablar. No hablo de religión, religión es otra historia, pero sí el ser humano está compuesto evidentemente de sentimiento puro y de emoción. Y esto es lo que hay a mi modo de entender, aplicarlo a todo nivel en la vida para ser más felices porque el único sistema que existe es la felicidad. Si no, no tiene sentido absolutamente nada. Luis Miguel Sala, gracias por tus emociones radiofónicas. Gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.